Mi nombre es Amelia Álvarez, pequeña productora de la zona alta de Juan Díaz. Desde que era pequeña me inicié con mi papá trabajando el campo, lo cual me siento muy orgullosa porque trabajamos la variedad de semillas criollas y me siento orgullosa también porque formamos parte de la alimentación de nuestro país. Hola, mi nombre es Gualberto Obregón Fajardo, productor de granos básicos en la mansión de Nicoya. Hoy en día queremos invitarlo a la gran feria de maíz y frijoles que habrá en el Parque Central de Nicoya el próximo 23 de marzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La idea es que usted conozca lo que producimos en nuestra región. Están cordialmente invitados a la feria del maíz y el frijol.